El expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, minimizó el martes la derrota en las elecciones municipales de su Partido de los Trabajadores, que está envuelto en investigaciones sobre corrupción. Esa es la belleza de la democracia, es la alternancia del poder, es el camino de personas que gobiernan. Es por eso que tenemos democracia, es por eso que yo participo. Si no, no participaba. El PT perdió en la primera vuelta de elecciones el domingo casi dos tercios de las alcaldías que ganó hace cuatro años. Varios de los dirigentes del partido son acusados de corrupción, incluido el propio Lula da Silva, quien es investigado por el caso Lavallato, en el que se desviaron recursos a través de la estatal Petrobras.